Oye, Friki, ¿qué tiempo hace en Madrid? En Madrid la temperatura es de 29 grados con cielo claro. Friki, busca en YouTube Fade de Alan Walker. Vale, abriendo Fade de Alan Walker en YouTube. Friki, ¿qué hora es? Son las 11 y 26 de la mañana. Bien, pues como habéis visto, vamos a poner en práctica todo lo visto en vídeos anteriores y vamos a crearnos un asistente virtual al más puro estilo Google, Siri y Alexa. Tanto si os mola el tema como si no, os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final porque veremos muchas cosas nuevas e incluso haremos un pelín de web scrapping. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Friki, ¿qué es esto? Aprendo sin aprendo. Bien, para lograr esto, lo primero es capturar y transcribir el audio que capte el micrófono. Y dependiendo de lo que diga el usuario, pues actuaremos en consecuencia. Que si tiene que abrir un vídeo en YouTube, pues que abra el vídeo YouTube. Que qué hora es, pues la hora que es. Y obviamente, para que hable, pues tendremos que sintetizar un texto. Así que como veis, vamos a usar básicamente lo que hemos visto en vídeos recientes. Pero como os dije al principio, vamos a ver también cosas nuevas. Es decir, por ejemplo, capturar audio por el micrófono en tiempo real no lo hemos visto en vídeos anteriores. Lo veremos en este. Y ahora que tenemos más o menos claro el algoritmo, vamos a empezar a picar código. De la librería estándar de Python vamos a usar los siguientes módulos. OS, Time, Daytime, su proceso, las expresiones regulares. Y estos de aquí son nuevos. Es decir, no lo hemos visto en vídeos anteriores. Del módulo IO vamos a importar bytes.io. Esta clase se usa para tratar con objetos de tipo archivo, pero desde la memoria. Y la vamos a usar básicamente para que al sintetizar el texto no se guarde ningún archivo en el disco duro. Sino que lo trataremos directamente en memoria. Luego veremos cómo se hace. El módulo Web Browser, también recordad de la librería estándar de Python, se usa para manejar el navegador instalado en el sistema operativo. Pero nada que ver con la librería Selenium, ¿vale? Serían cosas muy básicas, como por ejemplo abrir un enlace. Y básicamente lo usaremos para la parte de YouTube, ¿vale? Para reproducir un vídeo en YouTube. La librería Locale, que tampoco hemos visto en vídeos anteriores. En este caso la usaremos básicamente para saber cuál es la codificación de caracteres por defecto que está usando el sistema operativo. Luego veréis por qué. Y Pprint ya es un viejo conocido. Y de librerías de terceros vamos a usar los siguientes. GTTS, que lo usaremos para sintetizar el texto. Speech Recognition, que lo usaremos para capturar el audio del micrófono. Py Game, que lo usaremos para reproducir el audio sintetizado. Y Request, para hacer peticiones a la API que usaremos para obtener los datos del clima. Aquí tenéis cómo se instala cada una de ellas, ¿vale? Ya lo hemos visto en su día. Bueno, Py Game no, pero el resto sí. Bien, pues para todo esto vamos a desarrollar una clase. La vamos a llamar, por ejemplo, Asistente. Y vamos a definir el constructor, que va a recibir los siguientes parámetros. Activación, que por defecto será None. Esto podrá ser una lista. ¿Una lista de qué? Pues de palabras clave para activar nuestro asistente. Es decir, en Alexa sería Alexa, en Google sería OK Google, Hey Google, etc. Pues aquí definiremos una lista de las palabras que activarán el asistente. Y en Key Clima, aquí es donde le pasaremos al constructor nuestra API Key para la API del clima. Documentamos el constructor. Como os decía, activación va a poder ser tanto un string, como una tupla, como una lista. Y serán las palabras o frases para ejecutar un comando. Es decir, para que el asistente haga algo. La primera debería ser el nombre del asistente. Es decir, si en la lista el primer elemento le llamo, por ejemplo, Freaky, y al segundo le llamo Hey Freaky, pues lo ideal es que el primero sea el nombre del asistente. Y en Key Clima, pues lo que os decía, la API Key de la API que vamos a usar, que como veis es Open Weather. Entonces vamos a empezar trabajando con este argumento. Activación. De la siguiente manera. Si por lo que sea al constructor no se le indica ningún valor en el argumento activación, pues por defecto tomará estos valores. Freaky, Hey Freaky y Oye Freaky. ¿Por qué no? En caso contrario, es decir, se ha definido algún valor en el argumento activación. Pues si es del tipo string, lo meteremos en una lista. Como hemos hecho en casos anteriores. Y en caso de que activación sea una tupla o una lista, pues por ejemplo, nos aseguramos de que activación sea de tipo lista, no tupla. Esto, pese a que en este programa no hago uso de ello, es útil si por lo que sea en nuestro código necesitamos modificar esas palabras de activación. Como sabéis, las tuplas son estructuras de datos inmutables. Es decir, una vez definidas no se pueden modificar. No así con las listas. Y en caso contrario, es decir, que el argumento activación no contenga ningún dato de tipo string, tupla o lista. Es decir, por ejemplo, que sea un diccionario o un booleano. Pues arrojamos una excepción del tipo value error. Y le indicamos error, dato no válido. Y le indicamos el argumento que se ha pasado como activación. Y aquí finalizaría el programa. Bien, ahora pasamos a keyclima. ¿Qué hacemos? Pues lo metemos en un atributo de la clase. Self keyclima igual a keyclima. Y aquí vamos a crear un atributo más. Al atributo lo vamos a llamar codificación. Y es lo que os comentaba al principio de la librería local. En este atributo vamos a guardar la codificación de caracteres por defecto del sistema operativo. Luego veréis por qué. Y se hace de la siguiente manera. Haciendo uso de la librería local con el atributo o función getpreferredencoding. Bien, el constructor lo tendríamos listo. Ahora vamos a pasar a la parte de capturar el audio por el micrófono. Pero primero debemos tener en cuenta que un mismo equipo puede tener varios micrófonos. Entonces necesitamos saber qué micrófono queremos usar para capturar el audio. Entonces lo primero es obtener una lista de los micrófonos del equipo. Para ello vamos a desarrollar otro método. Le vamos a llamar getmicrófonos y va a devolver un diccionario con los micrófonos disponibles. Y aquí en esta nota indico. Se entiende por disponible el micrófono que está captando audio en el momento de ejecutar el método. Es decir, en el momento de ejecutar este método, si ningún micrófono está captando audio, pese a que esté disponible, no aparecerá en el diccionario de salida. Esto debemos tenerlo en cuenta. De hecho hay otra forma distinta a la que vamos a usar para obtener una lista de los micrófonos. Pero en ese caso obtendríamos una lista de todos los micrófonos disponibles en el equipo. Tanto los que estén habilitados como deshabilitados en el sistema operativo. Y esa lista puede ser abrumadora. Entonces prefiero acotarla con el método que vamos a usar. Si preferís usar el otro método, pues como siempre os dejaré enlaces de la documentación en la descripción del vídeo. Bien, pues el método que vamos a usar es el siguiente. De la librería Speech Recognition, dentro de la clase Micropony, el método List Working Microponics. Y para que lo veamos más claro, lo vamos a ver en el intérprete interactivo de Python. Importamos el módulo y ejecutamos el método. Y como veis, me arroja una excepción. Necesita un módulo que se llama PyAudio. Y en mi opinión, esto es un bug de este módulo, de Speech Recognition. Porque si necesita este módulo, debería ser una dependencia que debería instalar al instalar este módulo. En cualquier caso, lo vamos a instalar nosotros manualmente. PIP, install, PyAudio, instalado. Y ahora repetimos, importamos el módulo y ejecutamos el método. Pues bien, esto es lo que nos devuelve un diccionario en el que la clave es un índice. Como veis, es 3, 4, 10. Y el valor es el nombre que le ha adjudicado el sistema operativo a ese micrófono. Como veis, se ven caracteres raros. Y esto es porque este método nos devuelve estos strings en codificación UTF-8. Y por lo que sea, no es la que está usando Windows por defecto. Y como hemos hecho en el constructor, para saber la codificación de caracteres por defecto del sistema operativo, sería de la siguiente manera. Importamos locale y ejecutamos esta función o método. Como veis, por lo que sea, Windows está usando por defecto esta codificación de caracteres. Entonces, volviendo al código, lo que contiene esta variable no me vale. Yo quiero obtener los caracteres bien decodificados. Entonces lo haremos tal que así. Recorremos este diccionario que nos devuelve este método y corregimos el nombre del micrófono. Es decir, en el diccionario mix con la clave en curso, el valor lo codificamos con la codificación de caracteres del sistema operativo. Y después lo decodificamos en UTF-8. Y ahora sí, una vez que hemos cambiado estos valores, devolvemos mix. Vamos a ir probando. Así, por ejemplo, instanciamos la clase y en la variable mix ejecutamos el método que acabamos de crear. Y mostramos el resultado. Guardo y ejecuto. Y como veis, ahora sí obtenemos un diccionario con los caracteres bien decodificados. Fijaos en que me está mostrando la lista de los micrófonos que están captando audio en el momento de ejecutar el método y que llega hasta el índice 27. O sea que el sistema operativo ha definido por lo menos 27 dispositivos para capturar audio. Y es por eso que soy más partidario de usar este método. Que nos liste a los que en teoría están disponibles que la lista completa de todos los dispositivos. Pues bien, ahora que ya tenemos la lista de los micrófonos disponibles en el sistema operativo, debemos seleccionar de alguna manera a uno de ellos. Y aquí lo que más nos interesa es el índice. El índice es el que va a decidir cuál vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer tal que así. En main vamos a definir una variable que la he puesto en mayúsculas. Mal hecho por mi parte porque esto no va a ser una constante, va a ser una variable. Pero yo soy así, un rebelde. Entonces, una vez instanciada la clase, esto lo voy a eliminar. Si no se ha definido un índice de un micrófono aquí, en esta variable, pues ahora sí obtendremos la lista de los micrófonos disponibles. Aquí, ¿qué puede pasar? Pues que haya más de uno. Es decir, si hay más de uno, tendremos que decidir cuál queremos usar. Y para ello lo mostramos en la terminal. Mostramos el índice entre corchetes y el nombre del micrófono. Y le indicaremos al usuario que introduzca el índice que quiere usar. Mediante un bucle infinito, porque vamos a controlar que el índice es correcto, en la variable opción guardaremos lo que introduzca el usuario. Le indicamos, selecciona un micrófono. Como el índice siempre es un número entero, y como recordaréis, los inputs siempre devuelven string, pues mediante un trystep intentamos guardar en la misma variable opción el valor, pero de tipo entero. Si se produce una excepción, es que no es un número entero. Entonces indicamos opción no válida. Y pasamos a la siguiente iteración del bucle. Puede pasar que el número introducido sí que sea un entero, pero que no esté en la lista, en la lista de índices. Entonces, si la opción no está en el diccionario, pues indicamos error, la opción no está en la lista. Y pasamos a la siguiente iteración del bucle. En caso contrario, es decir, es un número entero y está en el diccionario, pues en la variable mic guardamos la opción, es decir, el índice que corresponde al micrófono que vamos a usar. Y ya rompemos el bucle. También podría pasar que no se detectara ningún micrófono. Es decir, que mix no tuviera ningún valor, en cuyo caso podríamos arrojar una excepción. Error, no se ha detectado ningún micrófono. Y el programa finalizaría. En el resto de los casos, pues en la variable mic, estará el índice que vayamos a usar. Salvo si solo se detecta un micrófono, en cuyo caso mic seguirá valiendo no. Pero no pasa nada, porque si esa variable es no, se usará el micrófono por defecto del sistema operativo. Bien, nos vamos para arriba y a continuación de este método, pues vamos a desarrollar otro. El método para escuchar del micrófono. Como no, lo vamos a llamar escuchar. Y va a recibir el índice del micrófono. Es decir, que micrófono va a capturar el audio. Y este método va a capturar tanto el audio del micrófono, como realizar la transcripción de ese audio. Que será lo que devolverá. Para capturar el audio del micrófono, usaremos Speech Recognizer. Lo voy a instanciar en un objeto que voy a llamar API. Y capturaremos el audio tal que así. Creando una instancia de la clase Microphone. A la cual, en el argumento Device Index, le pasaremos el índice del micrófono que vamos a usar. La vamos a instanciar en fuente. Y vamos a mostrar en la terminal Escuchando. Borraremos toda la línea antes de mostrar Escuchando. Porque no vamos a hacer un salto de línea. Sino un retorno de carro. Es decir, se elimina la línea. Se muestra Escuchando. Y una vez que se ha imprimido Escuchando, el cursor pasará al principio de esta línea. En el argumento Flush indicamos True. Para forzar a que se libere el buffer y realmente se imprima el texto. Pues bien, en la variable Audio, usando el método Listen del objeto API. Al cual le pasamos como argumento la fuente, que sería una instancia de esta clase. Aquí obtendremos el audio del micrófono. Y una vez obtenido, pues realizamos la transcripción. En este caso lo vamos a hacer con el motor de Google. Podríamos hacerlo con cualquiera. Pero como es el más fácil y cómodo. Y para este caso no necesitamos signos de puntuación, etc. Pues vamos más que sobrados. Al igual que antes con Escuchando, mostramos Transcribiendo. Esto hará que se muestre en la misma línea que estaba escuchando. Y realizamos la transcripción tal que así. Por si acaso, mediante un Tristep, en la variable Comando, guardaremos el audio transcrito. Como hemos visto en su día, con el método RecognizeGoogle. Le pasamos el audio, le indicamos que está en Español de España. Haremos un print también para que se vea que dice To y el comando. Es decir, el audio que ha transcrito. Y devolvemos el audio transcrito. Si se produce alguna excepción, devolveremos una cadena vacía. Bien, para poder probar este método, vamos a crear un método que va a ser un bucle. En el que se va a estar ejecutando este y otros métodos constantemente. Al método lo vamos a llamar, por ejemplo, Start. Le vamos a pasar el índice del micrófono, porque desde este método llamaremos a este. Necesitamos que este método reciba este argumento para que se lo pueda pasar a este. Y de momento, para probar, vamos a hacerlo tal que así. Un bucle infinito, en el que en la variable Comando guardamos el resultado del método que hemos creado antes. Ahora nos vamos a Main y vamos a ejecutar el método Start. Tal que así, le pasamos el índice del micrófono. Guardo y ejecuto. Bien, ejecutamos. Y como veis, al importar Pygame, se muestra aquí un texto. Luego os enseñaré cómo ocultar esto, ¿vale? Que a mí me pone muy nervioso. Ya sabéis que soy mi tiquismiquis. Pues bien, aquí tenemos que seleccionar el micrófono. Así que voy a seleccionar el 3, que es el micrófono con el que estoy grabando. Y ahora estaría ya escuchando. Y como veis, está funcionando perfectamente. Así que esta parte ya la tenemos resolvida. Resolvida. Bien, antes de que se me olvide que me conozco y sé que me olvidaré si no, nos vamos arriba del todo. Y para evitar que aparezca ese texto al importar Pygame, tenemos que modificar una variable de entorno. Para ello, como sabéis, usamos la librería OS. Entonces, por ejemplo, aquí a continuación de importarla, pues modificamos la siguiente variable de entorno. Pygame Hide Support Prompt, que definimos a 1. Bueno, es un string, fijaos, ¿vale? Y como indico en el comentario, es para ocultar el mensaje de Pygame. Bien, en la siguiente ejecución veremos cómo ya no se muestra. Bien, en lo siguiente que vamos a centrarnos es en desarrollar la parte de que nuestro asistente pueda hablar. Es decir, si programamos algún comando en el que nosotros le preguntamos algo y éste nos contesta con voz, necesitamos que hable. Vamos a enseñar a hablar nuestro asistente. Para ello, básicamente, tenemos que sintetizar el texto y reproducirlo. La parte de sintetizarlo ya la hemos visto en vídeos enteroes. Pero lo que no hemos visto es sintetizarlo en memoria. En vez de guardarlo en un archivo, guardarlo en memoria. Así no tocamos el disco duro para nada. A continuación del método Start, por ejemplo, vamos a definir otro método. Le vamos a llamar Hablar. Y lo que va a hacer es, ¿a qué no sabéis qué? Hablar. Es decir, sintetiza el texto que recibe como entrada y lo reproduce. Lo primero que vamos a hacer es un Print. Al igual que hemos hecho aquí, que hemos puesto To y el comando, es decir, el audio transcrito. Pues aquí, self-activación 0, sería el nombre del asistente. Por eso os decía que era importante que el primer valor de la lista sea el nombre. Precisamente por este Print. Porque así se mostrará el nombre del asistente y el texto que va a reproducir. Entonces, lo primero, vamos a inicializar Pygame. Lo haremos de la siguiente manera. Pygame, Mixer, Init. Recordad que Pygame es lo que usaremos para reproducir el audio. Vamos a definir también los parámetros para sintetizar el texto. En TTS, como hemos visto en su día, usando GTTS, le pasamos el texto y el idioma del audio. Y ahora aquí es donde viene una parte un poco compleja, ¿vale? Porque vamos a sintetizar el audio en memoria. Y lo vamos a reproducir también desde la memoria. Y lo haremos de la siguiente manera. Haciendo uso de Bytes.io, que instanciaremos en F. Y ahora, en vez de usar el método Save para guardar el audio sintetizado, lo haremos con el siguiente. Con el método WriteToFP. Este método lo que hace es guardar el resultado en un objeto del tipo archivo, que es lo que maneja esta clase. Pero una vez guardado, el puntero se sitúa al final. Entonces, para mover el puntero al principio, lo haremos con el siguiente método. Con el método Seek, le indicamos el byte 0. Aquí en este comentario os indico cómo podemos saber en qué posición está el puntero en cada momento. Si en este caso, en vez de Seek, usáramos FTel, nos diría el byte de la posición en la que se encuentra el puntero. Pero bueno, quedaos con que con Seek 0 rebobinamos. Movemos el puntero al principio. Así podemos leer el archivo desde esa posición. Y ahora, al igual que hemos hecho en el vídeo en el que hemos visto el motor de audio de Google, vamos a acelerarlo un 30%. Para que no parezca lela. Eso sí, tened en cuenta que no hemos guardado el archivo. Tenemos que hacer todo esto desde la memoria. Esto lo haremos tal que así. Al igual que hemos visto en su día con el todopoderoso FFMP. Aquí, como no tenemos archivo de entrada, mediante este comando, con pipe 2.0, le indicamos que la entrada va a ser esta, la que definimos en el argumento input. Es decir, donde leemos el contenido de F. Por eso lo hemos rebobinado antes, ¿vale? Para poder leerlo desde el principio. Y al igual que en el vídeo que os mencionaba, para acelerar el audio es tal que así. El formato será WAV, el formato de salida del audio, y se guardará en el pipe 1. Bueno, usamos el argumento shell igual a true porque estamos usando un string, no una lista de parámetros, ¿vale? Y el argumento check lo definimos en true porque si en la ejecución de este comando se produce algún error, devolverá un código de respuesta distinto de cero. Si es el caso, su proceso lanzará una excepción. Si no indicamos esto a true, seguirá para adelante como si el mañana no fuera a venir. Bien, para obtener el audio que se encuentra aquí, lo obtenemos tal que así. Es decir, el audio resultante está en std out. Es decir, en la salida de este comando. Bien, pues ya que tenemos el texto sintetizado y el audio acelerado un 30%, tan solo nos resta reproducirlo. Esto lo haremos así. Cargamos el audio desde la memoria usando Pygain. Lo vamos a guardar en audio file. Haciendo uso de bytes.io, le pasamos el audio. Y ahora con Pygain, con Mixer, Music y Load, cargamos el audio con Pygain. Y acto seguido lo reproducimos. Al igual que antes, con Pygain, Mixer, Music y con el método play. Y ahora vamos a esperar a que termine la reproducción. Porque por defecto, una vez ejecutado esto, se inicia la reproducción y el código continúa. Pero a nosotros nos interesa esperar. Y lo haremos tal que así. Mientras el método anterior esté ocupado, pues hacemos un time sleep. Una vez terminada la reproducción, este bucle finalizará. Y con esto ya tendríamos la parte de que nuestro asistente hable. Y para probarlo, pues de momento vamos a hacer algo básico. Vamos a hacer que sea un poquito lorito. Es decir, que repita lo que nosotros digamos. Vale, entonces para ello nos vamos a start. Esto no me gusta que esté aquí en medio. Lo voy a pasar para el final. El último método de la clase va a ser este. Lo meto aquí. Vale, entonces por ejemplo en este bucle, aquí en comando obtenemos el texto transcrito. Así que vamos a hacer que sintetice y reproduzca ese texto. Tal que así. Aquí usamos el método hablar y le pasamos el texto transcrito. Guardo y ejecuto. Fijaos en que ya no aparece lo de Pygame. Seleccionamos el micrófono. El 3. Hola, qué tal chavales, ¿cómo andamios? Hola, qué tal chavales, ¿cómo andamios? Como veis funciona perfectamente. Como veis funciona perfectamente. Bien, ya hemos realizado lo más básico. Ahora vamos a controlar que nuestro asistente solo reaccione cuando le llamemos por su nombre. Es decir, cuando usemos alguna de las palabras de activación. Para ello, por ejemplo, antes de start, vamos a desarrollar otro método. Que vamos a llamar, por ejemplo, activar. Le vamos a pasar el audio transcrito. Y si se encuentra algún string de activación, es decir, de los que hemos definido en la lista de activación, del atributo activación, dentro del comando, pues va a devolver ese string que se ha encontrado. En caso contrario, va a devolver false. Es decir, que no ha encontrado ninguno. Y esto lo haremos, por ejemplo, tal que así. Recorremos la lista de activación. En cada ciclo del bucle le vamos a llamar act. Entonces, si ese act en minúsculas está dentro del comando, en minúsculas también, pues devolvemos el string de activación que ha encontrado, pero en minúsculas. Si llegamos al final de este bucle, sin haber retornado nada, pues devolvemos false. Es decir, no ha encontrado nada. Entonces ahora, en el método start, esto lo vamos a eliminar, que fue para hacer pruebas. Primero obtenemos el texto transcrito que se ha captado por el micrófono. Lo siguiente que debemos hacer es comprobar si en el audio transcrito está alguna de las palabras que activan nuestro asistente. Para ello hacemos uso del método que acabamos de desarrollar y el resultado lo vamos a guardar, por ejemplo, en activar. Entonces, si hay que activar el asistente, pues primero vamos a obtener el contenido del comando limpio. Es decir, tal que así. Dentro del texto transcrito, haciendo uso del método sub, de las expresiones regulares, vamos a sustituir el string que se ha usado para activar por nada dentro del texto transcrito. Y lo vamos a hacer solo la primera vez. El primero que encuentre. Y limpiamos la cadena resultante. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque si, por ejemplo, al asistente le hemos llamado, por ejemplo, freaky, y le decimos freaky, ponme en YouTube un vídeo freaky. Pues el comando resultante sería ponme en YouTube un vídeo freaky. Solo eliminamos el primer freaky. Creo que me se ha entendido. A va que sí. Pues bien, acto seguido. Si esta variable contiene algún valor, es decir, si hay algún comando, porque podría ser que simplemente hayamos dicho freaky. Entonces, si a comando le eliminamos la palabra de activación, pues se quedará en una cadena vacía. Si ese no es el caso, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, lo que vamos a hacer es procesar el comando de la siguiente manera. Mediante el método procesar comando que vamos a desarrollar ahora. Le pasaremos el comando. Es decir, el texto transcrito sin la palabra de activación. Así que ahora vamos a desarrollar esto. Esto sería la inteligencia de nuestro asistente. Es decir, las cosas que queremos que haga según lo que se le pida. Entonces, antes de start, este método me gusta que sea el último. Definimos el método. Le llamamos procesar comando. Ejecutamos la acción que proceda según el comando recibido. Vamos a empezar por algo muy básico. Supongamos que le pedimos que nos diga la hora. Pues por ejemplo, tal que así. Vamos a desarrollar otro método a mayores, que le vamos a llamar texto en comando, que básicamente lo que hará es comprobar si este texto, este string, está dentro del comando que recibe como entrada. Y ahora veréis por qué es útil desarrollar un método para esto. Pero de momento, continúo. En la variable ahora, obtenemos con datetime la fecha y hora actuales. Entonces, simplemente con el método hablar, le decimos son las y montamos la hora, que sería en el objeto ahora el atributo our, dos puntos, ahora el atributo minute. Esto lo podemos poner así, tal cual con los dos puntos, porque el sintetizador de Google dirá automáticamente la hora que corresponda al verlo escrito de esta manera. Si no fuera ese el caso, pues podríamos poner son las y en vez de los dos puntos y, es decir, son las, por ejemplo, 12 y 28. Pero ya os digo que obtendremos mejor resultado así. Ya lo veréis u oiréis. Entonces, antes de continuar, vamos a desarrollar este método. Antes, por ejemplo, así de simple. Va a devolver true si el texto indicado está en el comando. Obviamente, recibe como argumentos el texto y el comando. Y haremos uso de las expresiones regulares. Buscaremos el texto, pero el texto como palabra completa. Por eso usamos barra B al principio y al final. Lo buscaremos en el comando y sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas. ¿Esto por qué lo hacemos así? Pues porque no es lo mismo, por ejemplo, decirle qué hora es, que si le decimos cómo estás ahora. Ahora, si no lo hiciéramos de esta manera y lo hiciéramos, por ejemplo, de esta otra, tal que así, que sería lo primero que nos pasaría por la cabeza, if hora in comando, pues como os decía, si el comando es cómo estás ahora, entraría por el if y no es lo que queremos. Queremos que entre solo si hora está como palabra completa en comando. Y para ello, lo mejor es usar esta expresión regular. Y ahora sí, ya podemos probarlo. Guardo y ejecuto. Hola, ¿qué hora es? Como veis, le he pedido la hora, pero no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no he usado una de las palabras de activación. ¡Friki, qué hora es! Son las 11 y 26 de la mañana. Como veis, me ha dicho la hora y hasta me ha indicado que es de la mañana. Porque he indicado la hora en el texto así con hora, dos puntos, minutos. Estas son cosas que se van descubriendo haciendo pruebas. Bien, pues como veis, ya tenemos el tema de la hora resuelto. O más o menos. Obviamente es muy susceptible a fallos. Porque si, por ejemplo, le dijera ¡Friki, en qué hora te he hecho caso, muchacho! Pues nos diera la hora y no tiene nada que ver. Pero bueno, esto ya os lo dejo a vosotros que lo perfeccionéis si queréis. Bien, vamos a hacer ahora la parte de YouTube que habéis visto en la introducción del vídeo. Aquí es donde vamos a hacer un pelín de web scrapping, pero poquita cosa. Para entender lo que vamos a hacer a continuación, debemos primero saber lo siguiente. Cuando realizamos una búsqueda en YouTube, obtenemos algo como esto. Una lista de vídeos. Pues bien, en el código HTML, si buscamos por vídeo ID, aquí como veis, en este elemento, que es un script, fijaos en que obtenemos solo un resultado. Podemos ver que es un JSON. Y se indica vídeo ID y a continuación un ID de un vídeo. Pues bien, este ID es el ID del primer resultado de la lista. Si os fijáis, si abro este vídeo, veis que acaba en web. Pues aquí lo tenéis, web. Pues bien, vamos a aprovecharnos de esto para hacer una búsqueda muy básica de un vídeo en YouTube. Sin ni siquiera hacer uso de Beautiful Show para extraer ese dato. Vamos a hacerlo lo más chapucero posible. Primero vamos a definir el comando en procesar comando. Y podríamos hacerlo tal que así. Si pregunta por un vídeo en YouTube, es decir, si la palabra YouTube está dentro del comando, pues primero vamos a extraer qué es lo que tenemos que buscar en YouTube. En partes, convierto en minúsculas el comando y lo parto por la palabra YouTube y un espacio. La idea es que este comando solo se ejecute si le decimos, por ejemplo, busca en YouTube lo que sea. Es decir, tendremos que decir YouTube y a continuación de YouTube lo que queremos buscar. Entonces, si por lo que sea no hay nada a continuación de YouTube, es decir, las partes son menos o solo una, pues que el asistente diga, debes indicarme algo para buscar en YouTube y devolvemos true. Podríamos devolver return sin más, es decir, devolver non, pero vamos a devolver true, luego veréis por qué. En caso contrario, es decir, que haya más de una parte, es que sí que ha indicado algo para buscar. Entonces, el prompt, vamos a definir como prompt lo que queremos buscar, pues será el texto que esté a continuación de YouTube y espacio. Es decir, la última parte de esta lista. Y entonces, en la variable res, vamos a guardar el resultado del método que desarrollaremos a continuación, que vamos a llamar abrir en YouTube y al que le pasaremos el prompt. Si res no devuelve nada, pues nuestro asistente dirá, no he encontrado nada en YouTube y devolverá true. Pues bien, ahora pasamos a desarrollar esto. Lo vamos a hacer antes de este método, por ejemplo, tal que aquí. Le llamamos abrir en YouTube y buscar en YouTube y abre en el navegador el primer resultado. Y veréis lo sencillo que es. Primero montamos la URL de la búsqueda, que sería tal que así, youtube.com, barra results, interrogante, q, igual a, y el prompt. Que aquí me estoy dando cuenta de una cosa. El prompt hay que hacerle algo. Hay que cambiar los espacios por un más. Como veis en este ejemplo, la URL no puede contener espacios, así que lo sustituye por un más. Bien, a continuación, realizamos la petición. Como veis, no estoy usando cabeceras ni nada. Lo he probado, he visto que colaba, pues para qué enredar más la cosa. Si la petición ha sido correcta, pues buscamos el ID del vídeo. Como decía, ni siquiera voy a usar Beautiful Show. Simplemente con una expresión regular en todo el contenido HTML, voy a buscar comillas, video ID, comillas, dos puntos, y entre comillas estaría el ID del vídeo. Aquí lo que estoy obteniendo es todos los caracteres que estén entre esta comilla y esta. Y este interrogante, creo que lo hemos visto en su día, obtiene el resultado más corto. Es decir, el contenido más corto que haya entre esta comilla y esta. Lo que sería básicamente la ID del vídeo. Pues bien, si match contiene algún valor, es porque hemos obtenido el ID del vídeo. Entonces lo guardamos en video ID, lo que está entre paréntesis, es decir, group1, y montamos la URL, es decir, el enlace de lo que sería el vídeo encontrado. Es decir, youtube.com barra watch, v igual a y el video ID. Para que quede más molón, haremos que el asistente hable y que diga, vale, abriendo el prompt que le hemos dicho en YouTube. Y aquí me estoy dando cuenta de una cosa. Si hemos reemplazado aquí los espacios por más, lo va a decir. Así que vamos a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, aquí vamos a llamarle prompt2 y aquí sería prompt2. Así el prompt de entrada no lo reemplazamos en ningún caso. Y aquí lo dirá con los espacios. Y ahora que tenemos ya montado el enlace del vídeo, pues lo abrimos en el navegador. Mediante el método open de la librería web browser. Simplemente abrimos el enlace. Recordad que esta librería no tiene nada que ver con Selenium. No fue diseñada y tampoco sirve para hacer web scrapping. Solo operaciones básicas con el navegador. En este caso, abrir un enlace. Y obviamente, ya que disponemos de esta librería, no vamos a usar Selenium, que es una librería mucho más pesada, para simplemente abrir un enlace. Cada cosa es para lo que es. Bien, pues a continuación, este método va a devolver la URL. Y si la petición no fue correcta, o no se encontró el vídeo id, pues el método va a devolver false. De esa manera, aquí en procesar comando, en la parte de YouTube, pues res no contenderá ningún valor. Y como no contiene ningún valor, es cuando dice no he encontrado nada en YouTube. Pues bien, vamos a probar esto. Guardo y ejecuto. Ricky, busca en YouTube fade de Alan Walker. Vale, abriendo fade de Alan Walker en YouTube. Como veis, funciona a las mil luna maravillas. Vamos a probar otra cosa. Friki, busca en YouTube un vídeo de Michael Jackson. Vale, abriendo un vídeo de Michael Jackson en YouTube. ¡Y ahí lo tenemos! Y ya por último, para ir terminando, vamos a crear otro comando. En este caso, sería para saber el clima. ¿Qué tiempo hace? Lo más típico de un asistente. A va que sí. Para ello, vamos a usar la API de Open Weather. Y como ya os he mencionado al principio, para poder usar esta API, necesitaremos una API Key. Para obtenerla, simplemente tenemos que registrarnos en esa web. Y en los ajustes de nuestra cuenta, ahí podemos copiarla y usarla en nuestro código Python. Y como no es bueno que os lleve siempre de la mano, pasito a pasito, si estáis interesados, investigad por vuestra cuenta cómo se hace. Es sumamente sencillo. Bien, entonces pasamos ahora a desarrollar la parte del clima. Lo haremos dentro de procesar comando, a continuación del de YouTube. Seguimos con el if, y lo haremos tal que así. Si en el comando detecta la palabra tiempo, ya sé que esto es muy susceptible a fallos, porque si le decimos, friki, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Pues nos dirá el clima. Pero bueno, esto si queréis mejorarlo, os lo dejo en vuestra mano. Aquí vamos a ver lo básico. Si en lo que le decimos mencionamos tiempo, pues al igual que antes, vamos a partir el comando en partes. Lo vamos a partir por en espacio. La idea es que le digamos qué tiempo hace en y una ciudad. Entonces queremos obtener esa ciudad. Entonces, al igual que antes, si tenemos una parte o menos en esta lista, hacemos que el asistente diga, debes indicarme una ciudad para poder decírtelo. Y devolvemos true. En caso contrario, es decir, si ha indicado alguna ciudad, pues la ciudad sería la última de las partes de esa lista. Obtendríamos la información que guardaremos en la variable tiempo. Para ello desarrollaremos un método nuevo que llamaremos clima y al que le pasaremos la ciudad. Y a continuación haremos que el asistente diga lo que nos devuelve este método. Es decir, lo que hemos guardado en tiempo. Y ya que estamos para finalizar con este método, vamos a definir un comando para finalizar el bucle principal. Por ejemplo, tal que así. Si al asistente le decimos salir, pues nos dirá adiós y este método devolverá false. E incluso vamos a definir qué pasará si al asistente le pedimos algo que no hemos definido. Es decir, en cualquier otro caso del if de este método, pues el asistente dirá, lo siento, pero no puedo ayudarte con eso. Y por último devolverá true. Habréis notado que este método siempre devuelve algún valor, excepto en el caso de que salgamos. Es decir, que devuelve false. Por eso devolvemos siempre true, excepto en este caso, que devolvemos false. Para poder controlar cuál es el comando que nos indica que debemos finalizar el bucle. Entonces vamos a hacer uso de ello en el método start de la siguiente manera. En vez de procesar el comando sin más, haremos que si el valor booleano de este método es false, pues que se rompa el bucle. Y en el mismo momento que ejecutamos este if, estamos ejecutando este método. Es decir, si realmente tiene que hacer algo, pues lo hará. Bien, pues vamos a desarrollar ahora el método clima. Donde tenemos uso de la API de OpenWeather. Al método le llamaremos clima y le pasaremos una ciudad. Y va a devolver en un string una descripción del clima actual en la ciudad indicada. Lo primero, si al instanciar la clase no se ha definido una API key, pues va a devolver lo siento, pero no lo sé. Con esto haremos que el asistente diga lo siento, pero no lo sé. No lo puede saber porque no tenemos una API key. Para hacer una petición a la API, lo hacemos a través de un enlace como este. Todo esto está en la documentación de la API, ¿vale? Como veis, le tenemos que indicar la ciudad y le tenemos que pasar nuestra API key. Y este sería un ejemplo de respuesta a una petición, por ejemplo, de Valencia. Como veis, nos devuelve un JSON. En la clave Core nos dice la longitud y la latitud. En la clave Weather, en Description, nos dice que el cielo está claro. En Main y Temp nos dice la temperatura actual. En FeelsLike sería la sensación térmica real, temperatura mínima, temperatura máxima, la presión, humedad, el nivel del mar, etc. Muchos otros datos. Entonces, vamos a aprovechar todos estos datos para montar un string, que será lo que diga nuestro asistente. Entonces, sabiendo esto, continuamos. Montamos la URL, que sería tal que así. Formateamos el string de la URL y simplemente aquí le indicamos la ciudad y aquí el API key, que hemos guardado en el atributo keyclima. Realizamos la petición al API y si la petición es correcta, en D guardamos el JSON de la respuesta. Y ahora extraemos la información relevante que vamos a usar para montar el string de salida. Vamos a hacer algo básico. La temperatura, que como habéis visto, se encuentra en MainTemp. Nos vamos a quedar solo con el valor entero. Y la descripción, que se encontraba en Weather, en el primer elemento de la lista, en Description. Y con esto, vamos a devolver ya el string. Simplemente decimos, en la ciudad, que hemos indicado como argumento, limpiamos la cadena por si acaso. La temperatura es de, la temperatura indicada, grados, con y la descripción. Cielo claro, nubes, etc. Y esto será lo que dirá nuestro asistente. Y si la petición falló, pues no he podido obtener información de la ciudad. Y con esto, si no me equivoco, ya lo tendríamos. Así que guardo y ejecuto. Friki, ¿qué tiempo hace en Madrid? No me ha detectado lo de Friki. Friki, ¿qué tiempo hace en Madrid? Lo siento, pero no lo sé. Bueno, esto ha sido porque no le he pasado al constructor la apiquí. Bueno, ya sabemos que esa parte funciona. Así que vamos a instanciar la clase, indicándole nuestra apiquí. Nos vamos a Main. Y aquí, donde instanciamos la clase, pues le indicamos en activación Friki, por ejemplo. Y en Keyclima, pues indicamos la apiquí de OpenWeather. De hecho, aquí en Friki, voy a cambiarlo. Voy a añadir OyeFriki, para que veáis cómo funciona. Guardo y lo pruebo. Oye, Friki, ¿qué tiempo hace en Madrid? En Madrid, la temperatura es de 29 grados con cielo claro. Oh, hace calor. Muy bien. Friki, ¿qué tiempo hace en Barcelona? En Barcelona, la temperatura es de 30 grados con cielo claro. Friki, ¿qué tiempo hace en Pontevedra? En Pontevedra, la temperatura es de 22 grados con cielo claro. Friki, salid. Adiós. Se finit. Bien, pues una vez más, como veis, en Python, el límite lo pone nuestra imaginación. Os animo a que desarrolléis vuestro propio asistente y añadáis nuevas funcionalidades. Seguro que con todo lo que hemos visto en vídeos anteriores y lo que veremos en los futuros, podréis hacer grandes cosas. Y una vez más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al look. ¡Vamos, chavalas! Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo.